Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, estamos ante un reto crucial, enfrentar la crisis climática. Esta lucha requiere de trabajo conjunto. El cambio climático nos afecta a todas y a todos. Se nos acaba el tiempo para implementar acciones contundentes que contrarresten el aumento de la temperatura y, por lo tanto, daños económicos, sociales y ambientales. Es lamentable que la política ambiental de nuestro país esté siendo dirigida por personas que no creen y no quieren ver la realidad. Estamos ante una crisis. Con políticas del pasado no podemos enfrentar los retos actuales. A este gobierno no le interesa cumplir con los acuerdos internacionales a los que se comprometió México. Y mucho menos que nuestro país albergue ciudades tan contaminantes como la Ciudad de México. Se nos acaba el tiempo. La salud, la economía y el bienestar de las y los mexicanos está siendo afectado. De seguir así, aumentará la desigualdad y tendremos más pobres. Queremos futuro, no hidrocarburos. Insistimos en acciones urgentes y contundentes para el cuidado de nuestro planeta. En este sentido, hace unos días propusimos la Carta por el Aire, en la que buscamos la fabricación de plantas de carbonización hidrotermal, reducir la compra de combustóleo y la creación de un programa para el acceso masivo a energías limpias. Monterrey y Guadalajara ya se han sumado y seguimos esperando la respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hoy presentamos una propuesta para que el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá contemple de manera más específica las acciones, estrategias y políticas que permitan la reducción de gases de efecto invernadero, así como la adaptación al cambio climático. Si bien es cierto que en el T-MEC ya incluye un capítulo sobre medio ambiente, muchos especialistas coinciden en que puede y debe mejorarse. Por ello, resulta necesario reconocer y cumplir expresamente con algunos acuerdos internacionales, como lo es el Acuerdo de París, para enfrentar de manera global el cambio climático. E intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. En este punto de acuerdo que estamos presentando, consideramos que es indispensable que la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse y garantice el cumplimiento de los compromisos ambientales. Esto puede marcar un precedente y un ejemplo mundial de cooperación. Desde esta tribuna invito a reflexionar a quienes aún dudan de la existencia de la crisis ambiental. Los invito a tomar conciencia de sus omisiones. Desde la bancada naranja decimos no a una reforma tóxica, contaminante y que pone en riesgo el futuro. Con el permiso de la mesa directiva, quiero aprovechar este tiempo que me queda para expresar mi rechazo total ante lo ocurrido hace unos momentos. Y además, ante esta falta evidente de quórum en este recinto. Poner en el acta actos que a todas luces son falsos es un terrible precedente. La realidad que un diputado haya votado de manera ilegal y que se quiera justificar diciendo mentiras en el acta, porque hay que llamar a las cosas como son, una mentira. Por eso, desde Movimiento Ciudadano decimos sí a la transparencia y sí a la ilegalidad y que se revisen estos actos y que no ocurran este tipo de precedentes que solamente dañan a este recinto y a esta institución. Muchas gracias.